Bueno, en primer lugar porque si ustedes vieron mi currículum, desde 1991 ingresé al Instituto Federal Electoral como vocal de la Administración Electoral de Educación Cívica, a la cual me dio la oportunidad al principio de 1991, el IFE nació, si bien tenía, se tenía la legislación, no se tenía en cómo se tenían que realizar las cosas como en el momento es, sucede el IFE de coherencia al INE y se habla hasta de una sobre reglamentación dentro del Instituto Nacional Electoral ahora. En 1991 teníamos la legislación, teníamos las reglas, pero no teníamos el cómo se iban a hacer las cosas. Entonces, al principio quizá un poco de improvisación, pero después del 91 se fueron normando las cosas. Creo que es una gran experiencia para mí y una fortuna de haber participado en ese, podríamos decir, diseño del Instituto Federal Electoral. Posteriormente, después de la reforma del 94, una vez que tuve bien ser designado local objetivo del Distrito 1 de Tuxtepe Oaxaca, tuvimos también el cambio de consejo y luego, posteriormente con el maestro José Wanderberg, se tuvo la oportunidad de hacer un rediseño, una reglinería del Instituto. Creo que ahí fue donde se consolidó más el instituto propiamente como un organismo electoral confiable. Recuerdo bien las palabras del maestro José Wanderberg, que siempre nos lo decían en las reuniones, para ser funcional electoral no solamente hay que serlo, sino para serlo. Entonces, eso nos llevaba a nosotros a tener un compromiso, un compromiso con los principios rectores del Instituto. Sobre todo, como se dice, con el principio de principios, el de legalidad, que eso nos lleva a que a todo momento de uno a pegarse a la legalidad. Quienes, de alguna forma, hemos trabajado en el Instituto, sabemos cómo se realizan las cosas. No todo está normalito, todo está hecho, pero eso tuvo un antecedente y eso yo doy gracias de haber participado. De alguna forma, he colaborado en el diseño de eso. No solamente en eso, también tuve la oportunidad, bueno, de ser a partir de 1994 y hasta el 2008, 8, fungir como vocal ejecutivo de diferentes juntas distritales, tanto en el Estado de Oaxaca como en Guadalupe, en Nuevo León. A invitación también de la consejera maestra Lourdes López Flores, que fue presidenta del Consejo General, perdón, de la Comisión del Servicio Profesional Electoral del Consejo General, a participar en la elaboración del proyecto del Estatuto del Estatuto del Servicio Profesional Electoral. Eso no está en mi currículo, no aparece porque fue una cuestión, alguna invitación de ella, y no hay propiamente un normamiento dentro de la estructura, digamos, de lo que es el Instituto, o de lo que era el Instituto Federal Electoral. No aparece ahí, pero a mí me parece muy importante haber colaborado con la maestra en este proyecto. Y porque, pues también, la visión que yo tengo de las instituciones electorales es, este, de una institución, de una institución, particularmente del tiempo, de Oaxaca, de una institución que responda plenamente a las, a las, este, expectativas de la ciudadanía. Que responda, yo estoy convencido, y a veces me gana el apasionamiento porque estoy comprometido con la cuestión electoral como la ley. Que, a mí me gusta desempeñarme de manera libre, eso no quiere decir que eso se interprete como una cuestión de que no sea obediente a las reglas, ¿no? Sino más bien, una, obediente al principio de independencia, ¿sí? que se tiene como institución. Creo que es eso. Y por otra parte, la capacitación que recibí en el desempeño de formación y desarrollo, en todos los programas de formación y desarrollo que tiene el IFE, que me dio la oportunidad también de alguna forma de tener un mayor conocimiento. Materias como manejo de conflictos, materias como desarrollo organizacional, planeación estratégica, ¿sí? De alguna forma yo creo que, eh, te llevan a hacer, o la expectativa es formar ejecutivos, ¿no? De alguna forma profesionales en el ámbito electoral. Eso es, este, por lo que yo pienso que puedo desempeñar bien esta, esta labor que ahora, este, pues tengo la expectativa de poder, eh, tener, eh, esta Secretaría Ejecutiva, ¿no? De alguna forma, sé el procedimiento que tiene que pasar por el Congreso del Estado, pero de alguna forma yo creo que cuento con los conocimientos necesarios para hacer. Pero además el compromiso que, de antemano, en lo que tiene uno como ciudadano de poder responder a esas expectativas que la ciudadanía tiene. Y que es muy importante también para poder darle, y creo que se tiene que trabajarnos también en el, en la imagen de la institución. Eh, comenzando por el interior, para poder ir hacia el exterior y que la ciudadanía sepa, se entere de lo que se está, de lo que está sucediendo y del desempeño. No tanto también de, de, tanto de los consejeros que son ustedes primera figura pública, ¿no? A partir del presidente y de los demás consejeros electorales, sino también de los directores ejecutivos que en su momento dado se han nombrado y hablemos también de todos los órganos, eh, distritales y municipales que en su momento en el proceso electoral vayan a funcionar. Bueno, pero eso yo también sería cuestión de, de hablar de los otros retos en la segunda pregunta. No sé si queda satisfecha su, 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 la pregunta. ¿Cuánto me ha dicho? ¿Vale? ¿Cuánto me ha dicho? ¿Sí? ¿Con la una o con la...? ¿Sí? Continuamos en todos los colados. Con la pregunta número dos. Del marco de la legislación vigente, ¿cuál podría...? Fíjense, uno de los retos que yo vislumbro para este proceso electoral, dado a partir de la reforma electoral, y aun cuando ya se habían dado en los procesos electorales anteriores, es en cuanto a la conformación de la estructura que va a participar como presidentes y secretarios, tanto de los consejos distritales como municipales. Revisando a la legislación, creo que se tiene un mes a partir del inicio, en la sesión de instalación del Consejo General, para dar inicio al proceso electoral federal, se habla de la apertura de la convocatoria para integrar a estos órganos. Yo creo que el tiempo, serán 30 días, se pudiera cumplir, pero no sé en cuánto, en cuanto, ya menos de calidad. ¿Cuál es el principal reto aquí y el problema que yo vislumbro es en cuanto a la integración de estos órganos? O sea, ¿con qué gente se va a integrar? Yo hablaba hace rato de la credibilidad, de la imagen que se tiene que proyectar del instituto. A mí me parece un verdadero reto poder integrar a esos órganos con gente sin partidarios. No quiero decir profesionales, porque para ser profesionales, a lo mejor hubiera algunos, pero necesitaría también un programa de formación y desarrollo, en ese aspecto, para ser profesional. Sin embargo, en el desempeño pueden ser profesionales. O sea, hablemos de conocimientos por una parte, pero en cuanto al desempeño, en cuanto a la verticalidad del funcionario. A eso oigo. O sea, creo que es uno de los principales retos. Porque de ellos también depende la visión que pueda tener la ciudadanía del Consejo General. O sea, porque, a lo menos claro, la gente piensa que de alguna forma se opone a gente en los consejos digitales y municipales que de alguna forma van a progresar a determinado partido político. Y creo que ese es el reto. O sea, poder integrar toda la estructura con gente que además de la base, es parcial. Y que atienda precisamente al principio de la legalidad. Ese es uno de los mayores retos que creo que yo pudiera denombrar. Y aparte, por otro lado, me voy hasta el otro extremo y una vez pasada la jornada electoral, cuando hablamos de resultados electorales. Los resultados electorales preliminares es la primera, digamos, información de resultados que tiene la ciudadanía después de la jornada electoral. Y es la que se queda. Es decir, si nosotros tenemos certeza en los resultados electorales preliminares, vamos a poder, de alguna forma, incidir en el ámbito de la ley. O sea, que coincida, no siempre tendría que ser así, pero que coincida lo más que se pueda, resultados electorales preliminares con los resultados del cómputo del bien de los jueces. Porque cuando se habla de que se cayó el sistema y que ya los resultados electorales no son preliminares, eso afecta mucho a la imagen de la institución en cuanto a la credibilidad. Entonces, yo creo que por ahí yo creo que se tiene que trabajar mucho en eso. Tanto en la cuestión logística, en la preparación de lo que es el programa de resultados electorales preliminares, ahí se tiene que trabajar muy bien para que no se vuelva a caer en ese problema de poder de decirle a la ciudadanía que se nos cae el sistema. Entonces, es algo que hicimos en la opinión de la ciudadanía, sobre todo la electoral directamente. Entonces, para tener un órgano electoral confiable, tenemos que dar resultados electorales también confiables. Que la gente se lo crea, pues, y que además coincidan con los resultados del día miércoles. Serían yo creo que los dos retos mayores que se puede enfrentar dentro de la legislación. La tercera pregunta, que es la número uno, las acciones que implementarían. Dentro de la Secretaría Ejecutiva, las funciones que tiene la Secretaría Ejecutiva es una en cuanto a la administración. Yo creo que también que ahí dentro de esta reforma aparece una unidad de transparencia y acceso a la información. Creo que son las acciones del órgano deben de ser transparentes. Yo creo que es una de las acciones que se debería de implementar. O sea, la transparencia porque además se tiene ya como un principio de máxima publicidad. Entonces, yo creo que eso es muy importante, el poder darle vida a ese principio. Uno, a la cuestión de la transparencia. Dos, yo vine también por la profesionalización del servicio. Claro, nos falta ver ya en qué queda el proyecto del estatuto o el estatuto del servicio profesional electoral que aproximadamente apruebe el Consejo General del Instituto. Pero es importante la profesionalización del cuerpo directivo del Instituto. Yo creo que ahí también tenemos mucho que hacer. Tenemos que generar funcionarios electorales, sobre todo apegados a los municipios electorales. Que sientan la pertenencia por el instituto, que sepan que tienen que ser institucionales, que no deben obedecer a otros intereses, sino el institucional. Pero para eso necesitamos crear de alguna forma conciencia en cada uno de ellos. Y esto nos va a depender más que de un programa de formación y desarrollo. Que en un momento dado pudiéramos tener. Y por el otro lado, es en cuanto a la logística del proceso electoral. Yo creo que también eso es muy importante en cuanto al diseño de operación ya propiamente de toda la estructura. Cómo va a funcionar para que todo, de acuerdo a la ley, pueda realizarse cada una de las funciones y actividades dentro de tiempo y forma como se ha establecido en la ley. Eso es de manera general, porque yo creo que de ahí pueden darse también algunas funciones ya muy particulares de cómo hacerlo, de cómo realizarlo, que es uno de los retos que vamos a ir tratando. Bueno, pues la conclusión para esto, de esta entrevista, yo creo que sería en cuanto a la profesionalización de todo el orden electoral. Yo creo que es algo. A mí me llama mucho la atención nada más en la ley que aparece, por ejemplo, de directores ejecutivos por tres años, cuando pienso que debería haber, eso ya es muy particular, una continuidad para poder darle precisamente al instituto esa continuidad que debe tener en cuanto a la formación de sus directivos. Eso es, y pues reiterar más que nada mi compromiso con el instituto, esté o no esté, también aquí con esto, yo lo digo de manera con mucha convicción. O sea, esté o no esté dentro del instituto, de todas maneras a mí me interesa la cuestión electoral. Y claro, desde dentro, créanme que si tengo la oportunidad y la fortuna de estar aquí colaborando con ustedes, voy a tratar de ser, de corresponder a lo que ya dije aquí. Si estoy afuera, también de alguna forma estaré siempre atento a lo que se esté desarrollando. Entonces, sí, muchas gracias por la oportunidad. Gracias. Gracias.